Bien, ha localizado una bomba. Desplegando escudo, activadas. Bien, bien, bien. El Cerax ya no está en nuestras manos. Bien. Listo para demoler. Bien. ¡Suscríbete! 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 Debe usar el dron para localizar una bomba. Diez segundos. Inserción en cinco segundos. Su misión es localizar y desactivar una bomba. ¡Vamos! 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 Aseguren la zona y protejan las bombas. Esto les fastidiará bastante. Lista para hacer daño. Trampa en la puerta. Alejaos de la zona de explosión. Carga de cuchillas lista. PD colocado. Fuera de aquí. Palabra de instalada. Quedan diez segundos. Preparado. Deja que venga. Atención. La posición de una bomba está comprometida. Cinco segundos y contando. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. ¡Sorpresa preparada! Endesa no termina. Nos dará algo a la bombilla trampa. Preparándolo. Preparándolo. ¡Aquí va desplegada con éxito! ¡Reponiendo munición! ¡Aquí va desplegada! ¡Aquí va desplegada! ¡Barrera activa! ¡Activa lista! ¡Aquí va! ¡Aquí va desplegada! 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 ¡Faltan 15 segundos! ¡El tiempo acaba en 10 segundos! ¡Queda un enemigo! ¡Los defensores eliminaron a los atacantes! ¡Como terr avió! ¡Los defensores! ¡Los defensores eliminaron a los que tienen pertenecemate! ¡Aquí va desplegada! Los defensores eliminaron al extremo de la boleta ¡Equí va desplegada! ¡Qué es el enemigo! ¡Muchas dudas así! ¡Antón 15 segundos en la oscuridad! ¡Atón 15 segundos en la asesía! ¡Cantón 15 segundos en la sesión! ¡Protegan las bombas! ¡Lista para volar! ¡Lanzó una flor de espino! ¡Preparada para explotar! ¡Tiempo positivo listo! ¡Listro! 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 Despliega la alfombrilla trampa. Despliega la alfombrilla trampa. Su identidad ha sido descubierta. Alguien le ha descubierto. ¡Recargando! Queda un enemigo. Queda un enemigo. Barrera, aquí va puerta. ¡Viva la alfombrilla! ¡Viva la alfombrilla! Tres enemigos eliminados.